En segunda vuelta, si usted no pasara segunda vuelta, ¿votaría por Alejandro Guillé si se enfrenta a Sebastián Piñera? Primero, yo quiero pasar a segunda vuelta. O sea, de verdad, esto es en serio. Aquí venimos a disputar ideas. Y yo intento pasar a segunda vuelta. Respecto a si votar o no por Alejandro Guillé, esta es una decisión colectiva. ¿Frenta Piñera? Sí, esta es una decisión colectiva. ¿Qué propondría usted? Porque lo van a tener que discutir. Si es que ocurre, ¿qué propondría usted? ¿Qué postura impulsaría usted? La postura que impulsaría yo es, nosotros tenemos elaborado un programa, yo se lo entregaría a los dos candidatos y vería cuánto pueden ellos asegurar o comprometerse a tomar parte, que para nosotros es vital, de ese programa. Eso es lo único que yo comprometería. ¿Y si usted no está dispuesto a votar por Piñera, si está más dispuesta a cumplirlo? Yo estoy pensando en eso. Primero, antes de tomar una decisión, esto es vinculante al programa. Para mí es fundamental.